Muy buenas tardes, nos encontramos en la parte alta del asentamiento humano Las Minas en el distrito de Coman. Por esta zona, el día de ayer en la noche, habría sido visto el adolescente de 15 años acusado de violar y asesinar a la menor de 4 años, identificada como Camila. Por esta zona, los vecinos iniciaron una serie de acciones de búsqueda para tratar de buscar justicia con sus propias manos. ¿Por qué habría elegido el menor de 15 años esta zona para esconderse? Por esta misma razón, este cerro de la parte alta del distrito de Coman presenta una gran cantidad de cuevas que habrían servido como escondite. Y además, el difícil acceso que tiene este lugar, una zona demasiado agresa de peces, está muy cercana al casco urbano de la ciudad. La Policía Nacional también ha estado realizando las labores de búsqueda de este adolescente de 15 años. En la noche ayer, incluso con helicópteros y personal de la Unidad de Rescate, la Policía Nacional han estado peinando todo este lugar. Se sabe que de ser encontrado este adolescente de 15 años no podría ser juzgado con severidad, establecido por el Código Penal en Casos de Abuso y Muerte a Niños. Y esto es porque el presunto agresor tiene la edad de 15 años. La búsqueda continúa y nosotros estaremos al tanto de cualquier información para brindarle a usted, amigo televidente, todo lo referente al caso sobre la muerte de la niña. Camila, esta es la información que tenemos hasta el momento desde el Distrito de Comas. Continuamos con ustedes en Estudios.